Vinimos aproximadamente desde las 5 de la mañana, estuvimos trabajando muy bien, mucha concurrencia de personas y hasta ahora estamos bien. ¿Se quedan hasta las 12 o hasta que se venda todo? ¿Cómo es la movida? Y teóricamente siempre entre 12, 12 y media, pero veremos hasta donde tengamos productos. Bueno, tomaron la decisión de venir hoy martes, teniendo en cuenta que mañana es 25, ustedes acá y otra feria también en Posadas y también van a hacer la misma forma el 31. Claro, sí. A nosotros nos corresponde los días miércoles acá en la Chacra 32-33 y como el 25 es feriado, entonces nos pasaron para el martes. ¿Cuál fue la verdura más pedida en la mañana de hoy? Y lo primero que se fue fueron los choclos y la mandioca. Y ahora el tema del ticket, este ticket solidario para la emergencia alimentaria que salió de la provincia, ¿les resulta útil a ustedes? ¿Cómo vienen trabajando con eso? Y se recibe, pero no podemos recibir la totalidad de lo que nos presentan, porque también lo que nosotros no llegamos a producir compramos a los vecinos y ellos necesitan el efectivo, sí. En realidad nosotros sí nos pagan, pero tenemos que esperar una semana para cobrar. ¿Pero les sirvió, digamos, fue una buena iniciativa del gobierno? ¿Ustedes ven así esto? Sí, sí, porque incrementa las ventas y ayuda también a la gente a poder surtir un poco más su mesa. ¿Cómo es el uso de este ticket? La gente viene con un ticket de 200 pesos y debe comprar por 200 pesos. No hay cambio al ticket. Claro, no tiene vuelto, tiene que gastar la totalidad y preferentemente un porcentaje de verduras y el resto, lo que sea, frutas u otras cosas que quiera comprar. ¿Algunos precios que te acuerdas así que me puedas contar? La mandioca nueva, 70 pesos el kilo, el choclo a 80 pesos la docena, teníamos paquetitos de a media docena, a 40. La cebollita, el perejil está a 8 pesos el mazo, 2 por 15, lechuga 20, la rúcula 20. ¿Cómo está la venta de sandía? Y la sandía hoy fue medio pobre, no optaron mucho por la sandía, el melón sí. Mucho por el melón y seguramente también otra fruta por la ensalada de fruta que es habitual en las fiestas. Claro, sí, priorizaron eso, lo que es para el consumo de hoy y mañana y por ahí la sandía la dejaron de lado hoy.